Como soy una persona que le gusta investigar, juntar datos, sobre todo archivos, bueno, lo primero que tuve son los campeones de Liga Esperanzina, ya hace 7 u 8 o 10 años más o menos que empecé a investigar un poquito. Y bueno, siempre me llamó la atención que el año 1976 había quedado como campeonato desierto, que no hubo campeones, si bien el torneo se disfrutó en cierta forma, pero no hubo campeón. Bueno, a raíz de eso me busqué, como decís vos, en diferentes portales de internet, no hay nada en cuanto a ese torneo, por lo tanto creo que el único lugar donde me podía dirigir, y que de hecho lo hice, fue al diario El Colón o del Oeste, que con mucha gentileza, cada vez que voy me permiten ingresar a sus archivos y obviamente a recopilar lo que yo pueda y quiera. Bueno, con un escáner digital terminé escaneando todo lo que había pasado en ese 1976, que fue un año similar desde el punto de vista que no va a haber un campeón, al igual que este año 2020, pero la situación fue totalmente diferente. Este año el campeonato ni siquiera comenzó, si bien había un fixture, pero no se jugó ni siquiera un partido. Y por otra parte fue un motivo, obviamente, de público conocimiento, como es la pandemia del COVID-19, que bueno, hace que no se haya no solamente el fútbol, sino que todos los deportes se hayan paralizado, y además diferentes eventos a nivel social. Lo que pasó en 1976 fue muy diferente, como te dije, porque venía disputándose el campeonato con normalidad hasta la última fecha de esa primera fase, en la cual había dos zonas, la zona norte y la zona sur, que en ese tiempo se denominaron zona A y zona B. Que bueno, el problema vino en la zona A, en la denominada zona sur, en donde, bueno, en la última fecha se enfrentaban Mitre y Unión, el clásico del sur de la ciudad de Esperanza, y un domingo 15 de agosto, más precisamente, de 1976. En ese momento Mitre venía peleando los primeros puestos, a esa última fecha llegaba San Lorenzo como puntero, con 18 unidades, y segundo venía de esportivo Mitre, con 15, y más atrás defensor, atlético de Fran y Juventud, con 14. Unión con 8, y Unión Progresista con 6. El central, por esos años, no intervenía en Ligas Penalestinas de Fútbol. Y bueno, en la última fecha, justo se da el clásico, entre Unión y Bartolomé Mitre, en cancha de Bartolomé Mitre. Mitre debía ganar, como para poder tener posibilidades de llegar a la primera colocación, y así acceder a una final. Y bueno, pasó algo insólito, que terminó, desencadenó en una catástrofe deportiva, prácticamente, o extra deportiva. Cuando Unión ganaba 1-0, con un gol en el segundo tiempo, a los 30 minutos de Lennard Dussi, el partido continuó, y a los 37 minutos, el árbitro Vicente Coronel, sin saber por qué, sin ningún tipo de determinación, da por finalizado el partido. O sea, prácticamente, 8 o 10 minutos antes, del tiempo cumplido. A partir de ese momento, bueno, se arma, según lo que dicen los portales del diario Colón, de esa época, una escaramuza en el campo de juego, determina varias expulsiones por el lado del agente de Mitre. Bueno, lo que, obviamente, lleva a que Mitre reclame ante Ligas Penalcinas. Bueno, a todo esto, recién el 31 de agosto, el Tribunal de Penas resuelve que, no se iba a jugar los minutos restantes, que avalaba lo que había dictaminado el árbitro, que no había un motivo, pero que, bueno, el partido, ante esta situación, Mitre apela, ante el Tribunal de Disciplinas nuevamente, y decide que se resuelve jugar los 10 minutos restantes. El 3 de septiembre, Mitre, perdón, Unión, es quien apela a esa decisión, que ya había sido dictaminada, de que no se iba a jugar los minutos restantes, Unión sin ningún tipo de aplicación a nada, pero bueno, no quería jugar los minutos restantes, dado que ya el partido había dado por terminado, y allí es donde comienzan obviamente los diferentes problemas, porque Mitre apela ante el Tribunal de Disciplinas, pero ya se fue al Consejo Federal, y obviamente termina el Consejo Federal dictaminando que se deba jugar el partido, Unión no lo quiere jugar, y ahí es donde el Liga Esperanzina, el lunes 12 de octubre, decide dar por desierto el torneo. El de primera división, porque el resto de las categorías, sí, no es que se paralizó Liga Esperanzina por completo, sino que el resto de las categorías, tuvo sus campeones, en tercera fue campeón Libertad, en quinta fue campeón Esportivo por la zona norte, y Libertad de Estangarán Norte por la zona sur, y en sexta fue campeón Juventud de Esperanza por la zona norte, y Atlético de Pilar por la zona sur, séptima y octava no se jugaba por esos años, pero bueno, eso fue lo que pasó, sinceramente un hecho sin precedentes, en la cual, por un árbitro haber finalizado en forma incorrecta el partido, siete minutos, ocho minutos antes de que esté el tiempo cumplido, ante un Mitre, que por esos años, obviamente, pisaba muy fuerte en la liga, es más, venía de ser el último campeón en el año 1975, bueno, hizo que el campeonato termine desierto, si bien Liga Esperanzina, en cuanto a lo que dicen las diferentes portales, del Colón del Oeste, que es el diario al cual yo me he dirigido, para tener algún tipo de información, trató desde todo punto de vista, de tratar una conciliación entre Mitre y Unión, en un momento dispuso que el partido se juegue, o había querido proponer que el partido se juegue, totalmente completo de vueltas, sin importar el resultado, que se daba por ese resultado dado de baja, que se juegue de vuelta el partido, Unión no quiso bajo ningún punto de vista, y a partir de ahí es donde obviamente, se decide que el torneo quede desierto, que es el único antecedente que hubo, hasta este año, de que un torneo de Liga Esperanzina de Fútbol, no tenga un campeón. Realmente insólito, también el hecho de cómo se extendió, también la situación de este partido, no se jugó ningún partido, a la espera de que sucedía con ese. Exactamente, se suspendió el torneo de primera edición, porque si bien, también que era la última fecha, a partir de ahí se decidía el campeón, y otros tres clasificados, que permitían jugar una especie de reducido, para poder acceder a otro partido final, que por esos años eran torneos mucho más largos, más engorrosos, pero que bueno, lo cierto y lo concreto, es que Mitra al perder, quedaba fuera de todo, porque había otros equipos, que ya lo habían superado, luego en la tabla de posiciones, como por ejemplo esa última fecha, de haber terminado así el torneo, San Lorenzo había caído, en esa última fecha, pero igualmente, terminaba siendo el puntero con 18, Sportivo 17, luego Defensores y Estrético de Fran con 16, y serán los cuatro equipos que habían accedido, Mitra al haber caído derrotado, o al menos hasta ese tiempo que se jugó el partido, quedaba con 15, y obviamente quedaba eliminado de toda posibilidad, de pelear por algún título, a men de eso, obviamente el torneo, se decidió no continuar, y por lo tanto, es por eso que, ese 1976, quedó desierto, la verdad que, había tenido muchas versiones, en su momento, inclusive versiones muy irresorias, en un momento, le pregunté a una persona, relacionada a Sportivo del Norte, de muchos años, que seguramente tenía conocimiento, de este hecho, yo me había contado, que él creía, que era por el calor reinante, durante esos años, nada que ver, bueno, por eso decidí, acercarme hasta el diario, y tener la versión, realmente de lo que había pasado.